Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Sword and Mark y hoy vamos a continuar esta maravillosa aventura de Dragon Quest XI, Echos de un pasado perdido. Lo dejamos justamente por aquí en el último capítulo, hicimos todas las misiones Solalulu, conseguimos muchísimas cosas de casino, terminamos la pil de Jade, estamos bastante rotiños, y hoy nos vamos a dirigir al objetivo actual, dirigirnos a Arboria y descubrir cómo derrotar al señor de las sombras. Entonces, vimos, de acuerdo, si lo vemos con la charla de grupo, que ahora podemos, de acuerdo, visitar lugares inaccesibles, de acuerdo, con la arpa que nos dio Jade, ¿vale? Perfecto. Y bueno, conseguimos ver también a Eric, que parece que tiene algún problema bastante jodido en la fucking cabeza, ¿vale? Porque no se acuerda de absolutamente nada. Muy bien, antes de continuar hoy, vamos a ir a ciertos puntos, ¿vale? Del sitio Tornado Rosa y Amamar, vamos a ir a ciertos puntos, ¿vale? Para conseguir bastantes objetos. Ahora hay una zona, ¿de acuerdo? Que podemos, que podemos ver, ¿vale? Que está bastante, bastante guaparda, porque nos puede proporcionar bastantes objetos increíbles y también exploración muy guapa, que no se ha visto hasta ahora, ¿de acuerdo? Esto no sé si es de esta versión definitiva, pero molaba, mola muchísimo, es una barbaridad. Si vamos aquí, justamente, que aquí ya venimos a hacer la misión en el anterior capítulo, pero este capítulo quería dejarla, ¿vale? Por ahora, para hacerla, que nos dio este la guanola, ¿vale? El señor ese gordinflot pescando, ¿vale? Pero lo que tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Es ir aquí, y aquí vamos a ver algo bastante especial. Si nos vamos por aquí arriba, podemos pasar de estos enemigos, no pasa nada. Vamos a ver alguna especie de dragón, ¿veis? Aquí que se puede montar, y este dragón no estaba en este momento específico, no estaba antes, o sea, la primera vez, en el primer acto del juego, no estaba, ¿vale? Vamos a acabar con él lo antes posible. Jade, la verdad es que no está rota ni nada por el estilo. Bueno, perfecto, vamos a subir por aquí, y, madre mía, lo que tenemos que explorar por aquí, es una completa locura, es exagerado, ¿vale? Muy bien, pues vamos a ir poco a poco, ¿vale? Vamos a ir primero detrás del peñón este. Sí, 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 todo es explorable, o sea, vais a flipar. Como veis aquí hay un objeto ya directamente. Todo es explorable, es increíble. O sea, vamos a bajar, poco a poco, vamos a coger este objeto. Esto... ¿Es una piedra etérea, si no, a lo mejor? Ah, no, perla negra. Como el piratas del caribe, tú. Muy bien, y aquí hay uno, me acuerdo que está escondido, escondido, ¿vale? Detrás, aquí. Es otro objeto, es esta la piedra etérea, ¿verdad? Bafiro erudito, tío, deja de piedra etérea, tío. Necesito una piedra etérea, hermano. Vale, y aquí vamos a encontrar también algo bastante increíble, ¿vale? Si subimos un poquito más, vamos a ver. Un amigo, tío, de un TikTok. Y este es moreno plateado. ¡Tic-tac! Por fin encontré la cronoseña, pero me he perdido. ¿Dónde estoy? ¿Y quién? Un segundo, eres el luminario, por fin mejoró mi suerte. Escucha, la cronoseña tengo para ti. Hermano, ¿qué haces aquí, hermano? ¿Cómo vas a encontrar una cronoseña aquí? Galería Rubí del Sino. ¿De acuerdo? Era un quest 5, si mal no recuerdo. Muy bien. Hay muchos croninos pasando en búsquedas cronoseñas. Y con esto hay un bizcocho hasta mañana a las 8. Me revuelvo el chocho en tu mocho. Hasta luego. Super guarro. Vale. Si vamos por aquí, vamos a también reventarnos esto. Que nos da palitroque letal, que es una pedazo de mierda. Y vamos a otra de las islitas, si mal no recuerdo. No, me he quedado, me atoré. No me lo creo. No me creo que me haya atorado. Ahora he salido, menos mal. Vale. Uf, qué susto. Porque tenía que repetir el sitio entero. Muy bien. Hay una islita por aquí abajo, si mal no recuerdo. Vale, esa ya la hemos cogido. Vale. Vamos a la isla que está ahora más alejada. Sí señor, que está justamente por aquí. Aquí. Muy bien. Siempre comprobando el minimapa, ¿vale chicos? Para no perderos. Lo importante, una minimedallita. Hacía mucho tiempo que no cogíamos ya minimedallas. Muy bien. Siempre dando la vuelta por si acaso, ¿vale? Vale, y ahora sí. Vamos a ir por aquí. Vamos a coger esta que está atoradita detrás. Estos objetos no son los más gordos del mundo, pero siempre nos viene bien recolectar. Coño, una piedra etérea. Me cago en la puta, tío. Es que este me acordaba que había una piedra etérea, ¿de acuerdo? Pero no sabía en qué momento, en qué sitio exacto, ¿vale? Y aquí hay dos objetos. Otra minimedalla. ¿Vale? Cuando acabemos la misión de Eric y todo eso, volveremos, ¿vale? Y unos globulitos fundidos que ya tenemos bastantes. ¿Vale? Y, y, y... Vale, ahora tenemos que ir directamente... ¡Buah! ¿Dónde está esto, chaval? ¿Dónde está eso? Creo que está escondido. ¡Uf! Vale, este es complicado. Y es un objeto súper, 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 súper importante. Vale, debe de estar por aquí. Aquí está. ¿Vale? Justamente aquí. Vamos a cogerlo. Y esto es una gemolución. Esto es uno de los objetos más buenos para crear como material. Imbulto en el poder del progreso, ¿de acuerdo? Como españita, pero al revés. Vale, vamos a continuar ahora. Yendo... Siguiente, siguiente. Minimedalla ya pillada. Vale, pues creo que tenemos suficiente, chicos. Y hemos cogido todos los objetos que teníamos por coger. Ahora podéis coger los que están por aquí. Es que los que están por aquí no tienen nada de sentido cogerlos. Porque ya tenemos a mil. ¿Vale? Son solamente algodones. Son nivel COD. Objetos que no valen para absolutamente nada. Y ahora sí, vamos a aparcar el diplodocus este. Vamos a bajarnos aquí. Y vamos a continuar. Ahora sí, vamos a continuar la aventura. Hasta mis amigos. Hasta los amigos de mis amigos me trolean, tío. Parecen mis amigos de la vida real, tío. No se puede ni confiar con ellos, tío. Ay, en fin. Soy carne de meme. Es lo que hay. Vamos a continuar. Vamos justamente por aquí. Volveremos, ¿de acuerdo? Y yendo a Frioldom, vemos que hay como una capa dorada de hielo macizo, pero dorado. No, 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 no. Y es cierto. Al norte justamente está esa zona. Extraño. Muy bien. Pues vamos a ir al nortecillo, ¿vale? A ver si hay algunos enemigos guapos. Estos enemigos son importantísimos. Voy a hacer un capítulo especial de estos enemigos. Y otro enemigo que es ultra importante. Que matemos. Y estos son... A ver si hay suerte y nos pueden salir. Pero quiero hacer de todas maneras un capítulo especial, ¿vale? Porque la verdad a estos enemigos dan objetos impresionantes. Muy bien. No me ha dado nada. No me ha dado nada. Perfecto. Mala puta suerte. Vamos a ir tantito a la vuelta. Y esos enemigos... Ojo con esos enemigos. Nos vamos a chetar bastante con esos enemigos. Vale. Aquí está. Este es el pilar. Pero antes de continuar... Justamente iba a deciros, ¿no? Antes de continuar... Vamos a hacer una cosita bastante importante. Importantísima, ¿vale? Un putísimo cuadrata, joder. Fuera de mi fucking vista. Y ahora un búnker. Búnker. Me mola cuando las cosas salen bien. ¿What? Y me dan unas garras de mierda que tengo a defenas. Tengo una puta. Vale. Muy importante. Antes de continuar, vamos a equipar a nuestros personajes. Muy, muy, muy importante. Equipar a nuestros personajes con objetos de defensa contra fuego. ¿Vale? Como el ala de la suerte. ¿Vale? El ala de la suerte está muy, muy bien. ¿Vale? A nivel 3 sería increíble. Bueno, pero no pasa nada. Vamos a poner una ala de la suerte que protege contra fuego. ¿De acuerdo? Las armaduras. Hay bastantes armaduras que están bastante bien. Por ejemplo, las armaduras. El de borreguillo creo que es bueno. Sí. Defensa contra fuego. Está bastante bien. ¿Vale? Y creo que Hendrik tiene... Ah, no. La coraza de Hendrik. ¿Cuál era la buena? ¿Cuál era la buena? ¿Cuál era la buena? ¿Cuál era la cota de dragón? Muy importante. Daño contra fuego y hielo. Reducciones. ¿Vale? Este está muy, muy bien. Vamos a ponérsela incluso. Le bajo un poquito la defensa. Y vamos a meterle... El ala de dragón de la suerte se lo vamos a poner de acuerdo a... Voy a decir a Servando. Vamos a quedarnos con este equipo y a cambiar a Hendrik en momentos específicos de la batalla. ¿Vale? Porque se viene batalla dura, dura y me locutonuda. ¿Vale? Bastante bien. La escama de dragón creo que no protege. Putadón. ¿Vale? Voy a ponérmelos así más o menos. Joder. Qué manera de orden alfabético. Que quiero por tipo, coño. Vale. No hay nada. De defensa contra fuego solamente tenemos las alas de la suerte. Bueno, pues los protectores de la vida realmente están bastante bien. Voy a quitarme el colgante. Voy a meterme dos protectores a cada uno. Que no tenga. Lazo me ignón. No pasa nada. Lanza del rayo la tenéis que tener equipada sí o sí. Porque el siguiente enemigo que vamos a luchar va a ser muy débil contra el rayo. Importantísimo que Jey la tenga. ¿Vale? Y si queréis poneros, quitaros el bañador y poneros el traje de batalla para que tenga un poco más de defensa. Porque no vamos a hacer ninguna cosa para subirle el encanto. ¿Vale? Date de ataque de encanto. Nos va a venir genial también. Guantes de marqués. Le vamos a poner incluso... Mira, Lanadera. Fue suerte. Vamos a ponérsela a ella. Y el zominón me lo voy a quedar por ahora. No creo que sea suficiente porque tenemos PM suficiente. Pero bueno, no pasa nada. Vale. Pues vamos a quedarlo así. Protectores. Báculo. Observando. Vale. Me meto otro protector. Conservando. No lo tengo del todo seguro. Sí, voy a dejarlo así. Cuadra diablo contra ataques de oscuridad. No nos hace falta. Yo creo que vamos así bien. Realmente. Lentes de montaña. Hielo y viento. Va a quedar así. Hace también un ataque de hielo que está bastante jodido. Pero no lo hace con muchísima adversidad. Así que no pasa nada. ¿Vale? Vamos a dejarlo así. Vamos a curarnos un poco de PM. Con nuestra ayuda de la Aqua Magical. Magical Aqua Mood. Y el otro PM está bien. Vale. Vamos a ello. Y de repente dolor y divendré. Se cierne sobre nosotros. Algo muy malo. ¿Qué? ¿Has dicho algo, Endric? Dímelo a la cara putida. Hombre. Soy el señor... Aliparini Tox. Ha, 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 ha. ¿Quién le da a la cara putida? ¡Mi reloj! Show. True facts. Factores. Que no han tirado en el producto. Bueno. Putadón. Porque estamos jodidos. Ya que Lizarino es completamente invencible. ¿Puedo hacer el trigo? No. No. Trust yourself and the power of the motherfucking luminary, bitch. Eso es lo que le ha dicho. Your hand. The power of the luminary. Bueno. Le met un puto que a medio al bicho. Ojo. Ojo. Empezó con un águila y acabó con un pescado. No hemos quitado la defensa esa jodida que tenía. Vale. Y ahora sí, empieza la batalla. Es una batalla bastante complicada, así que hay que llevar bastante, bastante cuidado. Ah. Muy bien. Vamos a ver más o menos cómo está la cosa. Vale. Aquí ya vamos directamente con danzas de la espada. Sería lo susceptible. Tiene muchísima defensa este bicho. Y vamos con mujer fatal siempre que podamos. Vamos a meternos dos mujeres fatales siempre con Jade al principio. Siempre, 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 siempre. Muy bien. Con. Somos bastante rápidos, así que no voy a meterme al este. Vamos ya directamente a meter o deceleraciones, ¿de acuerdo? O dobles potencias, ¿vale? Vamos a meterle doble potencia primero con Sword. Y, y, y vamos a meternos, ¿de acuerdo? Un aislamiento. Muy importante, un buen aislamiento contra este enemigo. Porque nos hace esto, ¿vale? No nos quita absolutamente nada de vida gracias a nuestra defensa contra fuego. Y este ataque que nos ha hecho, ¿de acuerdo? Ese ataque que nos ha hecho es un ataque de agua, pero es un ataque de hielo. No hay elemento agua en este juego, ¿vale? Segundo. Perfecto. Aumentamos los atributos que te cagas. Y. Vamos a hacer ya directamente. Vamos a formación. Vamos a meter a Hendrik. ¿Vale? No, vamos a hacer una cosa. Rob. Observando. Vamos a utilizar algún poder de inspiración con Rob. ¿Vale? Y lo quitamos en el siguiente capítulo. ¿En el siguiente capítulo? ¡Soy que le pollas! Vale. Vale, con Rob. Directamente a Mor Brujo. Creo que es el mejor ataque que tenemos para hacerle daño. ¿Vale? Y. 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 Vamos a continuar con Danzas de la Espada. Está bastante, bastante bien. Y. 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 Rob. Vale. A Nana de Undrasil siempre o casi siempre lo va a dormir. ¿Vale? Perfecto. Y ahora podemos. Podemos quitarle. Ahora sí. Y vamos a meter a Hendrik. No. Vamos a meter a Hendrik. Aquí. Perfecto. Y. Ahora. Si no queremos despertarlo. Podemos hacer magias. ¿Vale? Pero bueno. Ya me suda la polla que se despierta realmente. No pasa nada. Muy bien. Y vamos ya directamente con multibatadas. Vamos a ver que le vamos a quitar una completa exageración. 700 de vida por golpe. Y ahora sí. Podemos hacer beso y la muerte. Para envenerarlos. Vamos a envenerarlo. Venga. Aquí estamos. Y le quitamos bastante vida por turno. Perfecto. Vaya hostia. Con la mano abierta. Loco. Vale. Esta bruma roja es una puta locura. ¿Vale? Porque hace que nos quite muchísima más vida. Vamos a reventarle a putiasos. Perfecto. Y es importante en este momento. Vamos a hacer ya la danza fogosita. A reventarnos un poco de vida. Y cuando toque a Hendrik es muy importante hacer una cosa. ¿Vale? Vamos a continuar partiéndole la cabeza. Vale. Hendrik va a hacer barrera mágica. Que va a contrarrestar la bruma esta oscura. Porque lo que hace esta bruma oscura es que nos quite muchísimo más vida. Los ataques de fuego. ¿Vale? Muchísima, muchísima más. Esto. Me ha hecho perder. ¿Qué poderes tenemos? Bah. Bastante malos. Vamos a continuar con mi ulti patalacas. Perfecto. Uff. Esto puede ser muy bueno. A diatriba desata una onda de choque al rojo vivo. No tenemos nada bueno, tío. ¿Puedo meter a alguien en específico? Erik sería la polla para meterle algún estadito alterado. Sí. Vamos a meterle directamente. Que no pase nada de chill. ¿Vale? Y... Ah. No puedo. Porque Hendrick tiene que estar también... Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Uy, perdón. Voy a meterlo de nuevo. A continuar con dancitas de la espadita. ¿Ha atacado otra vez? Por la cara, ¿eh? Deceleración. Vale, esto es una putada. Porque ahora pueden atacar bastante, bastante rápido. Vale. Vale, ha disipado por lo menos la mierda esta roja. Va a continuar. Perfecto. Ah, ya está muy mal de vida. Vale. Deberíamos cambiarnos de hacer una multicuración. No sé si atacará ahora, tío. Hace rojo vivo. Muy bien. Vale. Atacamos antes danza fogosa. Y todos de putísima madre. Creo que hacha paralizadora y se acabó, ¿no? ¿O no? Aún aguanta el cabrón. Hostia. Bien. Tenemos muchísima defensa. Ya me ha quitado la mierda esta, tío. Putadón. Bueno. Creo que muevo la multipatada de todas maneras. Buah, la diferencia que quitamos, loco. Qué locura. Muy bien. El oro mismo. Estará a punto de morir. Qué cabrón es, tío. Ese ataque es horrible. Se ha muerto por el veneno. Su puta madre, tío. Si hubiéramos tenido a Eric, lo hubiéramos hecho el ataque, el superataque superpoderoso ese. ¿De acuerdo? Pero no lo hemos tenido, por desgracia. Tu peor pesadilla. A mimir. A mimir caballita. Y ya está, tío. Y así se arreglan las cosas. A golpetazo limpio. Perfecto. Y si vienen, pues que vengan, tío. Claro, ahora ya sabe exactamente que estamos vivos y va a mandar a sus súbditos de mierda. ¡Uy! ¡Perfecto! ¡Pero de acuerdo! Fue tocado por recuperar el poder de iluminio, derrotar a Alizarino, el temido terror de los males. Nice. Vamos a utilizar ahora la arpa del Orerey ahora mismo, pero antes de continuar la misión principal, ¿de acuerdo? Debéis de recordar que Alizarino hacía imposible navegar por directamente a Náutica, ¿vale? Por lo tanto, vamos a desembarcar en Frioldom. Vamos a ver una cosita bastante tocha, que es una... Vale, esta cimática. Parece que venir a Frioldom le ha traído como algunos... Hace que Erick se encuentre mal. ¡Por la cara! El fall de Yggdrasil ha cambiado todo. Es más que probablemente que Snifelheim no escapó. Lo que es por lo que creo que debemos mirar en la Queen Frizzabelle antes de irnos a Arborea. ¡Cierto! Estamos de camino al castell para ver a la Queen. En el momento en la que estamos, ¿por qué no te vayas a mirar por la ciudad y asegurarte que todo está bien? ¡Espabila, crack! ¿Qué es lo que pasa, Erick? Te ves como si te has visto a un gato de gato. No es nada. Estoy bien. ¿Quieres que nos mirar alrededor de la ciudad, verdad? Y en el segundo pensamiento, te vienes con nosotros. Estás en ningún estado de estar caminando en tu propio estado. ¿Qué estado, tío? Tiene piernas y todo eso. O sea, moverse puede moverse. ¡Vamos ahora, hombre! Esto no es como tú. ¡Chenope! Un viaje al castelo te hará la fuerza de bien. Perfecto. Vale. Pues bastante nice. Estamos en Frioldom. Vale. Antes de entrar, de acuerdo, al castillo. Vamos a ir aquí, que hay un campamentito. Y vamos a descansar aquí. Vamos a ver si hay algún objeto de estos guapardos. A ver... Malevolat. Digo, su puta madre. Paralizada y reducir el ataque. Joder. Nada mal. Muy buen látigo. Vale. Escudo de hielo. No está nada mal. Protege contra hielo. Esto nos puede venir genial. Y poco más. Vale. El rompealmas también está bien. Este ya lo teníamos. Vale. Pero suficiente. No vamos a tocar absolutamente nada por ahora, ¿vale? Vamos a hacer tele-regreso, ¿vale? Y podemos ir a Náutica, ¿vale? Por ahora no podemos tele-regrasearnos ahí. Pero lo único que tenemos que ir es a ir al mar del Tristandam. Vale. Vale. Muy bien. Y desde aquí, simplemente, ahora sí, vamos a donde se supone que estaba. A Náutica. Y tocamos la arma de Lorelei. Esto no lo permitirían hacer, ¿vale? De normal. Así que no, va a venir de cine. Porque aquí dentro vamos a tener misiones, vamos a tener nuevas armas, vamos a poder hablar de lo ocurrido, vamos a decirles también que todo está de puta madre, y vamos a saltar sobre el agua haciendo que votemos como en la luna. Y ya transformamos en peces, también muy importante. Muy bien. Vamos por aquí. Y vamos directamente, sí, 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 a hablar con la reina, ¿vale? Para que nos... Para eso. Bueno, creo que... ¿Veis este bicho? ¿Vale? Pues es un tiburón. No sabe lo que estamos diciendo. Pues si ahora volvemos y hablamos con él justamente después de haber derrotado a Lizarino, ¿vale? En forma de pez, podremos conseguir esos nuevos objetos que están bastante, bastante guachipistachis. Hola. La reina espera vuestra llegada. Su majestad está arriba. Dame la mano y te subirás sin dificultad para ver a su majestad. Menos mal que no tengo ninguna debilidad. Vale, vamos aquí. Dice, te doy las gracias en nombre de las hijas del mar por liberarnos de a Lizarino sin duda. La temía que con el dolor y la tristeza la llame de la esperanza se extinguiría, pero gracias a ti arde el corazón de mis súbditos como una hoguera. Aunque así le haya caído, su espíritu te acompaña en el corazón escuchando su consejo y lleva a cabo tu misión. Pero no olvides que los caminos de la vida son intrincados. Sin embargo... Sin embargo, y que todos los caminos del árbol de la vida parten y también conducen al árbol por la cara. O sea, que nos vamos a morir sí o sí. Si hablamos por segunda vez con ellas, nos dice que no tenemos piernas apropiadas para este lugar. Le decimos que sí, ¿vale? Y nos convertirá en un precioso, precioso entre comillas, pez azul, con la cara más de imbécil que he visto en mi vida. Muy bien. Y ahora sí podemos volver a explorar la fucking Sire. Muy bien. Vamos justamente por aquí. Y aquí hay una misión secundaria. Ya cogimos absolutamente todo. Podemos volver a cogerlo. Son todos los objetos estos de cristal. Ah, mira. No cogí estos detrás. No son objetos tampoco en el otro mundo. Pero mira. Vamos a cogerlo. Creo que está por arriba. Estos son objetos del agua y todo esto. Creo que cuando volví a jugar al juego no cogí estos objetos porque se me olvidaron y todo eso. Vamos a ver... Piedra Encantada. Vamos a ver. Piedra Encantada. En cierto momento está bien, pero ahora ya. Piedra Encantada como que no son un poco los huevos. Vale. Hostia puta. ¿Dónde coge ir? ¿Cómo se coge ese objeto? ¿Está metido aquí? ¡Wala, chaval! ¿Dónde está esto? No veo nada, ¿no? Está arriba. ¡Wala! ¿Qué hablas? ¿Por aquí? Ya veis. Si no está escondido este, ¿no? No mal que ya está en minimapa. Van a encontrarlo sin minimapa, ¿eh? Ojo morado. Ojo morado es lo que le di yo a un puto Kani el otro día que le metí un puñetazo en todo el ojo, tío. Y se quedó marcado. Vale. Pues vale. Vamos a esa misión que veis ahí. Y aquí tenemos otra misión que podemos hacer. Que también os la voy a enseñar. Os la vamos a enseñar. Creo que ya la adjudiqué. O sea, pedí la misión ya directamente. Es una misión de acuerdo de Gondolia, ¿vale? Joder, qué paz se respira aquí. Y está bastante guapa. Vale. Pues sí, vamos aquí. Bro, ¿te me entras o qué? Vale. Pues es justamente esta pequeña tortuga. Han transcurrido casi, sí, 600 años desde que fundó el Terrario Real. Quería celebrar este aniversario exponiendo una nueva pieza. Un objeto que vi por primera vez cuando era un yogurín. Sí, cuando tenía 150 años. Cuando hice el peligroso vieja a la playa, al océano. Lo vi y me llevó la atención. Ah, no he logrado encontrar ningún tesoro similar al fondo marino. Y como soy una tortuga marina, no puedo ir al mundo superior en su búsqueda. Pero tú, joven, ah, puedes viajar libremente por el océano a la tierra si me ayudara. Si me ayudara, sí, la pieza con la que siempre he soñado sería mía. Bueno, muchacho, ah, viajarás al mundo exterior para traerme ese tesoro realmente sorprendente. Y nos da secretos de una alma hundida. Muy bien. El objeto, busco, tiene una forma de percurillar. Es casi como una polla. con clamar grande sin tentáculos. Ay, me he metido una hostia al puto. Qué puto niña, todo el miedo. Solo lo vi de pasada y hace ya muchos años, ah, estaba en alto de un cantilato que se alzaba sobre uno de los pueblos que tenéis los humanos. Era negro y brillante. Vale. Y tan grande que habría una sirena de... Ah... Un golpe cacafónico, cacafónico, o sea, un golpe de sonido. Lanzó una onda expansiva que recorrió la superficie del mar. Me dejó sin aliento. De aquel día no he podido olvidar a ese gigantesco calamar explosivo de color negro brillante. Bueno, si nos das más pistas, o sea, ya nos dices que es un puto cañón, ¿vale? Pues, el único sitio donde hay en específico cañones, no sé si os acordáis, es en Solalulu. Utilizamos un cañón para también dejar tontito al calamar, ¿vale? Pues ahí, en ese mismo sitio, es donde tenemos que ir, ¿vale? All right. Muy bien. Antes que nada, vamos a bajar bajo porque... O-T-I-M. También hay otra misión bajo. Vale. ¿Y arriba? No hay nada, vale. Vale. Pero antes, vamos a hablar con este señor tiburón. ¿Dónde está el tiburón? ¿Dónde está el tiburón? Vamos a comprarle el tiburón. Y tiene cruz estelar. La madre que me parió, qué guapo está esta arma, ¿no? Bueno, que brille con la luz estelar y chata contra monstruos no muertos. Vale. Pues nos lo vamos a pillar. Vamos a pillarnos uno de estos, el equipo. A ver si podemos utilizarlo para Eric dentro de relativamente poco. Bóculo de ola, es basura. Ah, claro, coño. Esto es el anterior. El de sirena. Este está jodidamente bien. Joder. ¿Por qué me tira para atrás todo el rato, tío? Puede ser muy eficaz en combate. Bastante guapo. Puede ser en combate y sin combate, Rob. Para ti, bebé. Vale. Ahora lo mejoraremos. ¿Vale? Nos va a salir bastante bien. ¿Pero por qué me tira para atrás cuando le voy al círculo? Joder, macho. Vale. Trilátigo. Da PM incluso. Este es igual o incluso mejor. Está guapar. Vale. Garras de dragón. Esto también son nuestras. 4% más de posibilidad de crítico. Está muy bien. Y daño adicional a familia de dragones. Nada, nada mal. Nada, nada mal. Nada, nada mal. ¡WALA! Abrigo de corsario. Daño por viento recibido de reducido en 20% en cabello al aspecto. Sí, señor. Este es un muy, muy buen abrigo. ¿De acuerdo? O sea, es increíble para Eric. ¿Vale? Vamos a comprarlo, pero vamos. Del tiri. Del tiri. Vale. Eric, you're gonna put this shit on, man. Y vestido vaporoso que es bueno de cojones. Da muchísima fuerza mágica, terapeuticidad y defensa y reducción por fuego y hielo. Es impresionante. ¿Vale? ¿Y cuesta? ¿Sabéis? Soy un puto friki de mierda. Cuesta igual este vestido. Voy a comprarme dos. Cuesta igual este vestido en Dragon Quest 8 en el Valle Triangular que aquí. Flipa si no soy friki de mierda que me acuerdo hasta el precio del vestido vaporoso por la cara, tío. 14.800 monedas. Estoy seguro que se vendía en la... Mira, este todo de chill, ¿eh? Puto crack este. Ah, Will de la cena mella tras mella con un lagarto pisando dos telones una técnica pesadilla. Si no hubiera recuperado energía a tiempo para el día del juicio hubiera quedado de ver si no chicos. Y ahora está de chill. Muy bien. Vale, pues antes de continuar por aquí, ¿de acuerdo? Había una misión secundaria que podemos ver en... Vale, el panel de personajes que Eric... Ah, vale. Parece que Eric... Pero Eric no había... Ah, no, no, no. Disculpen. No sé qué estoy coño diciendo. Vale. El catálogo de misiones... Vale. Hay aquí una misión... Academia. Esta vamos a hacerla dentro de poco. Vamos a este Awasaki. Vale, esta la conseguimos en Awasaki. Es verdad que decimos de hacerla pero no la vamos a hacer porque es demasiado difícil. Sombrero alegre está en Gondolia. Manualidades de Mitrilo. Es este. Manuela de Gondolia te ha pedido que busques un tesoro legendario conocido como la Piedra de Sabiduría. Seguir en un barco que se hundió al este de Liodor. Pues si vemos... A ver, ¿por qué podemos cambiar? Aquí, mapa de la zona cercana. Monstruos locales. Vale. No podemos verlo pero aquí ya sabéis que Náutica está justamente al este de Liodor. Justamente. Vale. Pues hay que buscar por aquí a un barco que esté bastante guavardo y que se le hayan caído algunas cosas. Y ese barco, amigos, existe y está justamente al lado de la misión que tenemos que emprender. Está justamente ahí. Vale. Muy bien, muy bien. Aquí estamos bastante bien. Mira, está tocando la larva. La rosalía. La rosalía de Náutica. Vale. Y si estamos aquí vemos que hay un barco gigantesco, gigaédrico, ¿vale? Que se ha caído y creo que algunos de estos nos cuentan la historia del barco. Eh, ¿buscas la Piedra de Sabiduría? Pues no es tarea sencilla para 10, ancho y profundo del mar como ves. Pero estás de suerte, joven tunante. En el fondo del mar al oeste de aquí divisé el otro día algo brillante. Ojalá sea la Piedra que quieres. Si no lo es, te deseo buena suerte porque encontrarla te llevará meses. Oh, te, yo. Vale. Pues ahora la vamos a conseguir, ¿vale? Soy la abogada del Monstreton que está en el estrado porque de incumplir la ley fundamental de Náutica lo han acusado. Vio un pez de aspecto delicioso, se le acercó gustoso y sin premio aviso le incó el diente sin permiso. He de demostrar al juez que no es un criminal, pero con mi escasa experiencia laboral no sé cuál es el procedimiento habitual. Literalmente que lo manden al tribunal, ¿no? Si leyeran los apuntes de mi mentor como parte de mi investigación no me cabe duda de que lograría su absolución. No le parece que en su cara haya nada de devoción. Debería ir a por ello sin miedo, pero ahora simplemente no puedo. En el juzgado ha cometido una sesión y mi cliente ha presentado su confesión. Hasta el juez ha presentado su dimisión. Si pudiera citar las notas de mi mentor seguro que dejaría en libertad al malhechor luminario que las podías traer. Y nos da un blason lear que es impresionante, uno de los mejores accesorios del juego. Vale, pues tenemos que abogado extraordinario vamos en el mar por sus conocimientos judiciarios, pero seguir sus pasos de estudio de derecho. Pero se alejó de aquí un trecho. Ahora vivo en la orilla satisfecho. Tío, basta ya, tío. Se construyó una cabaña de una pequeña isla al oeste, huyendo de la gente como de la peste. Era un poco antisocial pero una persona muy especial y un auténtico genio en materia judicial. Si pudieras pedirle las notas de su oficio sería mi oportunidad de mostrar que sí puedo para este oficio. Hermano, está muy currado, la gente que ha hecho la traducción de este juego está muy currado. Por favor, no hubiese ya al estrado. Seguro que me folla en el ano. No, sí, más o menos es así. En la tritón cárcel, ¿no? Vale, pues ya ha dicho ese pezqueñín pequeñito que al oeste ¿vale? Al oeste estaba esa supuesta piedra de sabio. Y eso es lo que vamos a hacer, hombre. ¿Dónde está la puta mierda esa? Al oeste. Vale, no te sube este oeste. Joder, macho. Debería de estar al oeste, al oeste, al oeste. Vale. Muy bien, pues las misiones que nos dan aquí son súper fáciles de hacerlas. Vamos a hacer estas misiones. Vamos a hacer la de gondolia también ya que estamos, ¿vale? Para dejar todas las misiones de náutica hechas y derechas. Y par 10 si nos es estrecha la siesa. Voy a callarme la puta boca. Vale. Estaba al oeste, norte, sureste, oeste. Pues es posible que esté por aquí. Vale, vamos a ver si la encontramos. Oh, y vemos un artefacto dorado aquí brillando como la muerte que está justamente aquí. Y sí, piedra de sabio. Y bueno, vosotros diréis Dios santo. Ah, Joan, piedra de sabio. Restablece los PV de todos los aliados. Estos dios. Vamos a ver. Sí, y también. Vale. ¿Se la vamos a entregar? Sí, y también. Es un muy buen objeto. Sí, y también. Esta hostia. Sí, recupera casi 100 puntos de vida a todos. Es como la de Dragon cuesta 8. Sí, ¿vale? Pero se la vamos a devolver, ¿vale? Porque somos buena gente y hay que ser buena gente, ¿vale? Unos desagradecidos hijos de puta. Buena gente. Muy bien, vamos a hacer las misiones, vamos a Solalulu primero y vamos a hacer esa supuesta misión de acuerdo de encontrar calamar. ¿De acuerdo? El Cud As a calamar negro, brillante, dorado y jugoso que le puede entrar a una sirena. Por la cara, ¿eh? Lo ha hecho muy por la cara eso. Vale, estamos aquí en Solalulu y vamos a hablar con una señora, ¿vale? Que está justamente por aquí de Chill, la muy bitch, que es la misma señora que nos ayudó a reventar al calamar los oídos antes de atacarlo, ¿vale? Y está por aquí, es que creo que es de noche y si es de noche no la vamos a encontrar, me parece a mí. Creo que viví aquí. No, aquí hay un crío. Vale, no le voy a enseñar mi calamar negro, ¿vale? Al puto crío. Vale, vamos a ver si la podemos encontrar, debe de estar por aquí, por aquí, aquí está. Muy bien, casa de la señora de los cañones y no es que tenga unas tetas gigantes, ¿vale? Aló, amigo, cuánto tiempo, ¿en qué puedo ayudarte? Explique el encargado del museo que exhibir un objeto parecido a un gigantesco calamar explosivo de color negro brillante y puede ser y sirva de los cañones de la señora. ¿Cómo te atreves? Me van a ver calamares a esta preciosidad. Voy a darte una tremenda azotaina. Y ahora empieza la peli porno. Pero bueno, si es encargado del museo y le encantan tanto los cañones de mi difunto marido que está dispuesto a poner uno en su pedestal, debe de tener la cabeza bien plantada sobre los hombros. Sí, eso es tuyo de presentar el cañón magnatón brillante y atronado de mi colección. Es un tildo gigante, ¿te imaginas? Cañón, cañón. ¿Vale? Perfecto. Deberías volver al territorio de Náutica. Por la cara. Muy bien. Posa objetos. Ah, que es un objeto. O sea, es objeto, objeto. Puta. Para bicho, ¿no? Putísimo cañón de 1500 kilos. Nos hemos llevado, ¿sabes? En el bolsillo. Muy bien. Y antes de volver vamos a hacer la segunda misión que es super easy. En la cara del olvido. Vamos a irnos desde la cara del olvido y vamos a buscar a ese señor Ediondo. Ay, Dios mío, tío. Odio el invierno. Vale, es tornudado, ¿verdad? No es cocaína. ¡Lo prometo! Vamos a llevar aquí. Vamos a parar el barca. ¡Tío! Y aquí están estos enemigos que son un poquito más poderosos de lo que estaban anteriormente. ¿Vale? Los musgorrinos ya sabemos que nos pueden dar el famoso gorro Gudas Gorraco, ¿vale? Que nos permite hacer muchísimo daño. ¿En serio? ¡Hostia! Hemos quitado prácticamente la misma vida con esta armadura. O sea, con 50 o 60 menos de este. Vale, pues vamos a mantener esta armadura porque nos va a servir bastante. Necesita la espada. No hacemos muchos críticos. Yo creía que podíamos llegar a hacer bastantes críticos pero no hacemos prácticamente ningún crítico, tío. Es un poco de putada. Vale, pues este enemigo como veis no es nada del otro mundo. ¿Vale? ¡Judir! Pero nos dan experiencia aquí ya. Si nos dan experiencia es que estos enemigos en sí, ¿vale? están a nuestro nivel están a nuestro nivel pero no quiero subir más de nivel por supuesto. Muy bien, pues está esta casa que está aquí. ¿Vale? Una casa bastante molona, bastante guapa, bastante chularda, bastante inverosímil. ¡Bum! Y aquí había detrás un cofre, ¿no? Creo que lo cogí. Ah, no. Aquí había una mini medalla. La cogí, ¿verdad? Sí. Vale. Estoy haciendo como un repopulación así un poquito, ¿vale? Muy bien. Entonces, vamos aquí. Vamos a entrar. Y aquí hay un ser y un hombre calvo, hecho y derecho. Saul Goodman. Un jurista de náutica seguro que es marbogado. Era colega mío. Cuando los demás piratas me dejaron aquí tirao y salparon me acogió en su cabaño y me salvó la vida. Pero ya no está ante nosotros murió hace un par de años. Era un día soleado y estaba ahí sentado observando el océano como siempre hasta que de repente guiñó. Así sin más. ¿Tú también eras amigo suyo? Sin dudarte malas noticias. Sus cosas están en ese cobre de ahí para seguir llevando algún recuerdo suyo. Y eso es lo que vamos a hacer. La copia de jurisprudencia sirenica por el poder de la constitución sirenaica. Yo desacato. Muy bien. Era una nota carabateada. Por lo presente te lego mi lustre aprendiz mis preciados informes de sesiones jurídicas. Confío que te ayuden a interpretar la ley de náutica con justicia. Te has hecho con jurisprudencia sinénica. Vale, perfecto. Vamos a irnos y vamos a ir entregando misiones, entregando misiones, entregando misiones. Vamos a entregar esta misión que está pasando. Y aquí estamos para entregar la misión. Ya sabéis que está justamente aquí en Gondolia en la punta más alta está este señor. Ah, ya has tornato, eh, ha trovato la pedra. Entrega la anciana la piedra de sabio. Sí, es que esta pedra es sabio y un fabuloso y un chillo y mi barco. No, es que no sabe hablar el hombre. No es que sea italiano. Eh, qué cosa. Si quiero quedármela. No, regacho, ni pensarlo. Uh, de gusto que te la quedes. Quería verla en la última polta, pero la piedra no es tan importante pero mía. Los auténticos techor para mí el recuerdo era mitad y el tiempo era la primera cosa. No se sabe si de italiano o un pachacho. Es tu tachacho. Has hecho mucho felices tan llano. Acepta este presente por favor y la mía manera de decirte grache. Y nos da manualidades con mitrilo. ¿De acuerdo? Para hacer objetos de mitrilo. Está bastante bien. Floretes negamagia y hermos de mitrilo y mallas de bailarina. ¿Bailes de bailarina? ¿Mallas de bailarina? No me acordaba que nos daba eso. Está bastante bastante coche de la verdad. Vamos a tele-regrase a Arya directamente. ¿De acuerdo? A Nautica para continuar. Hermano tiene que ser doloroso convertirse en un putísimo pez cada vez que tengas que adentrarte en Nautica. Tiene que ser doloroso transformar tu cuerpo. Vale. Pues eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hablar con la reina y nos convertirá en pez y... ¿Qué llevas ahí? Es un objeto parecido a un gigantesco al calamar explosivo de color negro brillante lo suficientemente que andan para tragarse a una sirena. ¿Es eso? No. Es mi polla. Sí. Es este. El gigantesco calamar explosivo de color negro brillante que estaba... Buscando. Como dices que es un tipo de arma y que hace mucho ruido cuando dispara. Ah. Una bola de metal. Jojojo. Los humanos son capaces de luchar con cualquier cosa. Hasta los calamares negros brillantes. Eguiligua. Somos capaces de destruir nuestra propia raza con armas de destrucción masiva. Por supuesto. Vale. Esto de la sociedad humana es fascinante. Gracias, Luminario. Ah. Es la pieza perfecta para celebrar el 600 al empezar de la fundación del museo. Es un buen día. Por favor, acepta este obsequio a cambio. Sí. Depare de todo. Los trabajamos en el terrario. Ah. Secretos de un alma hundida. Y videntes oceánicos podemos hacer. Vale. Perfecto. Uy. Podemos ver las cosas que hay por aquí. ¿Esto es una Coca-Cola? Esto es un... Esto es un escudo, ¿no? De algún bicho. Esto es un globo terráqueo. Mola que te cajas. Esto es una cova. Esto es... Reliquias marinas. Toma... Toma esto. Lo he estudiado. ¿Cuándo? Candelabro. Sí, sí, sí. Se llama candelabro. Es un objeto muy, muy, muy poco cotidiano aquí. Un cubo. ¿Cómo no tienen cubos aquí, tío? Bueno. ¿Qué van a contener cubos? ¿Qué van a recoger agua? Muy bien. Vamos a poner el siguiente que estaba por aquí. A darle el libro de jurisprudencia a la chica esta. Vamos la puta vuelta mejor por aquí, ¿no? Sí. Muy bien. Y con esto y un bizcocho vamos a acabar ya. Entonces van... Vamos a hacer bastantes objetos bastante guapos. Los haré fuera de cámara todos los objetos. ¿Vale? En... O eso, fuera de cámara. Me alegro de verte. ¿Tuviste suerte? ¿Has conseguido hacerme el favor de pedir las notas de mi mentor? Sí. Expudencia serénica. Que en la isla no encontraste a mi mentor pero un cofre en este libro. Es justo lo que necesito. Sus conocimientos jurídicos por escrito. Seguro que no son... Me son de más utilidad que todo lo aprendido en la universidad. Vamos, en los casos de mordebola de aleta todo abogado debe citar una frase muy concreta. Los tiburones enemigos de facto de todos los peces detestan alimentarse de ejemplares con aletas mordidas. Animus conservationis como ex... Eximente de responsabilidad penal por la cara. O sea, que si tienes la aleta mordida ya te ha mordido anteriormente y no puedes cascarle. Eso es como la ex, ¿no? La ley de la ex como cualquier amigo. Puede tener menor posibilidad de ser devorado. Un momento. Entendido que un argumento. Al morder un pez se evita que sirva de elemento de un depredador más grande y violento. Las acciones del monstruitor no son motivo de acusación más bien debería agradecerle su colaboración por la cara. Estoy seguro de que este argumento liberará a mi cliente de prisión. Ante todo sentido común el juez solo puede tomar una decisión. Tu binario trae desca tu ayuda de aceptar la recompensa sin ninguna duda. Blasón real y por fin hemos hecho justicia. Y nos da el blasón real que es... Oh. Oh. Mirad esto. Mirad esto. Mirad esta barbaridad. Da encanto, defensa, reducción de hielo y reducción de oscuridad. Esto es un puto desfase de accesorio que nos lo vamos a meter a Jade por la ala. ¿Vale? Vamos a meter el blasoncito para quitar bastante más vida con habilidades de encanto. Además, que nos va a dar bastante defensa contra muchos estados alterados. God tear, baby. Vale, perfecto chicos. Espero que os haya gustado este capítulo. A la ley favor de suscribiros. Ha sido un capítulo bastante largo y bastante provechoso. Y en el siguiente capítulo haré todas las cosas de Forja Mágica y continuaremos la aventura en Friodom. ¡Chaz! ¡Chaz!